Infecciosa. ¿Qué es causa de infección? De la infección o que tiene relación con la invasión y multiplicación de agentes patógenos en un tejido orgánico. Enfermedad que se contrae por contacto con el agente patógeno que la causa. Persona que padece una infección. Suscríbete y dale a like para más vídeos.